La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queremos ser escuchados Nuestras costumbres, nuestra cosmovisión Nos definen como quechua A los políticos A los gobiernos A los medios de comunicación Exigimos respeto por nuestra vida Nosotros somos andenos Poseemos nuestros ríos Nuestros bosques Alpanchiconapa Los cuidamos Los protegemos En nuestro territorio A quienes pretenden explotarlo Exigimos el respeto Por nuestros derechos En nuestra dignidad Somos indígenas Queremos ser entendidas A todas las personas del mundo Queremos decirles Porque no nos intercone Afirmamos nuestra autodeterminación La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video